El Club Deportivo Vida viajó hoy a San Pedro Sula para enfrentar al Real España mañana y la consigna, dice su técnico, es traer los tres puntos. Bueno, Real España es un equipo, primeramente es un buen equipo, pero en este momento viene de dos derrotas consecutivas, viene de perder un partido en los últimos minutos, cuando la Real Sociedad le da un partido se lo da vuelta con 10 jugadores. Sabemos la presión que tienen de equipo grande, la presión que tienen de equipo grande, es un equipo que hay que tenerle mucho cuidado porque tiene grandes jugadores, es un equipo que va a salir con todo, va a querer que nosotros les paguemos las cuentas que tienen pendientes, pero nosotros vamos puramente convencidos y con una mentalidad de traer algo para la ceiba, yo creo que el equipo está muy bien psicológicamente, mentalmente y tácticamente para lograr un buen resultado, así que vamos con la plena confianza de que podemos sumar y traernos algo para la ceiba. Por su parte, el jugador del Club Deportivo Vida, consciente de la responsabilidad que tiene al enfrentar a un equipo que viene de perder como lo es el Real España. No, con nosotros no va a ser, vamos a buscar a otro equipo, tal vez que la pase, pero con nosotros no va a ser, nosotros vamos a ir a enfrentar el partido que hicimos, vamos a ver las cosas mejor con lo que hicimos contra el Real España, perdón, contra Motagua, sabemos que venimos viendo las cosas muy bien y el día de mañana será mejor para nosotros. ¿Es una marcación individual para este juego, por los delanteros que tiene el Real España o no, Daniel? Sí, yo siempre me gusta ver los partidos de todos los delanteros que están en la liga, porque en esa posición estoy jugando, me gusta observarlos, me gusta ver cómo es que ellos se posicionan mejor, entonces ahí es donde yo aprovecho más, a mí me gusta más anticipar, me gusta más ir fuerte al balón, pero aquí sabes que casi nadie puede jugar muy fuerte, entonces tenemos que bajarle un poco a ellos. Gracias.